Hola a todos, segunda jornada ya Segunda jornada de liga Voy a subir comentarios Oh, que siempre lo tengo bajado Público también lo subimos Y a música ponemos Dos mismo aquí Perfecto Estaba cinco minutos, creo Vamos al primer partido Bueno, el segundo partido ya de la liga Contra el Vila Real Amarillos Sí, local A ver, dirección de equipo Vamos a ver Me cago en meter Jonathan Soriano Aquí, tío Teniendo por aquí, mira, madre mía, tengo al Vila ¿Dónde está? Alexis También, ¿dónde estaba? Vale, tengo a Fábregas Aquí Fuera Fontás, páginas fuera Entra Puyol, Vique, Montoya fuera Y Messi sigue lesionado Adriano Entra por Poyaman Vale, Alexis Sánchez Ya está jugando aquí, vale Así está bien Vamos para allá Últimos resultados Ganó contra el Sporting Bueno Es un buen rival Un rival fuerte El Vila Real Eso diría yo Que en el juego sí Por lo menos en el juego está bastante bien Y vamos a empezar ya Con el parretido Pepepe Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Dos goles siniestra Estados goles Voy a quitar esto Para empezar rapidillo Ya Bastante modesto Es un equipo que tiene muchas menos aspiraciones Pero Aquí está Bien Empezamos bien robando balones No, no, muy mal No empezamos bien Así no empezamos bien Coño Habla de putos Muy mal Aquí putos no La jugada tiene buena pinta Ya lo Chuta Ah, muy flojito Oh Qué manco es el portero El portero es manco Vale Llevo días sin jugar Y me estoy volviendo a adaptar otra vez Vale, aquí Venga Ya lo Ah Bueno, ya dos chutes En seis minutitos Dos chutes Voy a intentar pillar el book Y No, no, no Para atrás no, tío Para atrás Para atrás no Que nos meten gol No sé cómo estaban los jugadores Que los peto Se me cansan rapidísimo Nilmar Ahí va Qué mal pase Venga, hombre Por favor Bien No Bien ahí No, muy mal Muy mal, muy mal Oh, qué bien No, por favor Eso es falta Eso es amarilla Por favor Me ha atacado cuando Cuando estaba el balón fuera Me ha hecho la entrada Y todo el cabrón Venga aquí Vale, y este Y este se va Venga, y este se va No, venga, hombre Por favor Ya empezamos con los pases Venga, tío Si lo ha robado Uff Que rabia me da Los Pubs estos que tiene el juego Pfff Yo diría que posiblemente uno de los mejores Sabéis que pensaba los comentaristas No tienen otros comentarios Todos los FIFA Lo mismo, tío Con el de algo nuevo, coño Y además yo recuerdo perfectamente ese partido inaugural Pero igual Que bien, Villa Venga, Villa Venga, Villa No, el pase Pase, joder Por qué chuta Joder, es cabrón Señalo Joder Joder Cani Ah, Cani La han llamado Cani Sus padres son jugeles Con espacio para el centro Qué padres más crueles, tío Llamarlo Cani Allá vamos Se lanza por el... Joder Viene Villa Villa Saba adentro Se la quitan Venga Cómo no Para ahí Dentro Llega Llega, llega, llega Uy, lo acabas ahí Chute Broma Mierda, ya ha perdido Venga, no Uy Venga, tira para arriba, coño Maxwell, tío Tenía que ponerme Es que tiene huevo la cosa El puto de Maxwell Quiere... Venga 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 ¿Qué haces, tío? Venga Quitasela ahí Por favor Está aguantando el 11 Aunque no llega mucho A mi portería Pero bueno Ay, si llega a pasarla Ahí me quedo solo Me quedo solito Ahí va, ahí va que se va Uf, en el último momento, chaval Eh, ¿qué haces, tío? Venga, hombre Inútil, hombre Por favor No, ¿qué haces tirándote? Uf Venga, que me voy Venga Vámonos Vámonos ¿Qué haces? Por favor, que pase, tío Increíble el pase Mantas, que eres un mantas Ya, ¿cómo están los jugadores? Ya, el minuto 40 están petados ¿Pero qué pasa aquí? ¿Qué vien C, escuela? Joder ¡Aa! Camuñas Balón dividido Hola, venga, sí No llegas, claro que no La jugada tiene mucho peligro Uf, uf, uf Intercepta y corta al centro Hula, que dil vice metida una patada Ahí que no vea El chaval El chaval Está selay Joder Un minuto de descuento, venga, suficiente para marcar, venga Joder, mía, como está Villa, ya, petadísimo Está al borde de la lesión, tío, no me jodas Venga, final de la primera parte, y empate a cero Esto es lo que veo yo de empate, si es que no Venga, Villa fuera, y aquí entra, ¿quién entra aquí, tío, si es que no? Affelay, Affelay, y Fábregas por Alexis, que también creo que estaba cansado ya Y aquí por Xavi, ¿quién puedo meter? Estaba también petado Keita mismo, ahora la tomo por culo Que no quiero que se me lesione ni uno más, ya ¿Qué hace Kim Maswell? ¿Qué haces? ¡Keite! Madre mía, no se parece en nada al Keita, tío ¿Qué estás contando? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Oh! Falta, hombre Venga, ya la perdió, ya la perdió A ver si vuelve ya Messi, tío, que lo tengo lesionado A ver si vuelve ya de la lesión, tío Cuarente Cuarente, tío A ver si la quitas, la vida No No, 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 no No Uf ¿Qué haces? Venga, le ha dejado pasar el tío Es que tengo la cosa ¿Tú te crees? ¿Qué ha pasado? Amarillo Pues yo no la he visto Madre mía, qué robo, tío Olé Es un manta Oh A Pedro Que bien por la banda a Pedro Venga, al centro ¿Dentro? ¡Qué loco, coño! ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¡Penalti! ¿Qué ha hecho el tío? A ver qué le ha hecho Ah, pues no sale, venga Ah, sí, venga, Keita Vas a chutar tú Ahora mismo Cámbiame ya el jugador No me deja cambiar el jugador Qué timo, tío Pues nada, a chutar con el Keita ¡Bien! ¡Hostia! ¡Qué potra, tío! ¡Qué potra! Me se queda quieto el tonto No me dejaba cambiar de jugador ¡Qué cabrones, tío! Vale, vamos ganando Venga, hay que aguantar este resultado O marcar otro gol ¡Bien! ¡Sí, señores! Así también se juega el fútbol Es con fútbol defensivo Llego, llego ¡Míralo! ¡Míralo! ¡No! ¡Oh, ahí se va! El jugador se va, venga, hombre Se va del balón Chávez le tiene miedo Venga, ya, hombre El centro llega a su destinatario Cabrones, tío Venga, y el centro bien ¡No, joder! Envía hacia adelante para despejar ¡Chuta! ¡Uf! ¡Uf! Desde muy lejos Y se ha ido por muy poco A puntito, a puntito No me han chutado ni una vez, tío Yo es que no entiendo El nivel leyenda este ¿Cómo es tan malo? Pues yo es que soy El mejor jugador del mundo En serio, ojalá pudiese jugar online aquí Porque es que Contra la máquina ya es muy fácil ¡Míralo! Golazo 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 de Fabregas De Fabregas Míralo ahí ¡Uf! Se ha frenado de golpe y la ¡Olé! 2 a 0 Lelele Yo creo que me pongo primero ya Con este resultado en liga Aunque con el primer resultado De 2 a 4 Ya había quedado primero Máje primero Creo yo ¡Míralo! ¡Qué bien! ¡No! ¡Qué habla! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, por favor! ¡Qué falso! Se va para atrás Venga ya, hombre Por favor Más falso no puede ser Más falso no puede ser Venga, vamos No, tío Joder Joder Uy, uy, uy Si le llegó a pillar ahí Me impulsan Pero ya, mira El cuero lo recupera el Barça Bien ahí Para Felay No, ¿a quién la pasas, tío? Increíble La pasan para donde le da la gana Venga, míralo Parece tonto, tío Te pasa por al lado el balón Y te vas Joder Fue tonto, coño Ángel Venga, venga Marco Rubén Joder El balón queda suelto Tras esa entrada Venga Zapata Joder Senna Justo a tiempo Recupera el balón en la banda Venga, bien, bien Venga, más juego Corre, corre Ahí, centra Míralo Míralo Golazo 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 de Föbrick Es otro bien Dos de cabeza, chaval Dos de cabeza Míralo Míralo Bien, bien, bien Joder Se la había quitado antes Coño Venga, sí Vaya pase Qué bien, Alves Qué bien Te luces A cada partido Te luces No, venga, hombre El otro ¿Dónde la pasas? Esto es increíble La pasan ¿Dónde la da la gana, tío? Venga Palante Keite Keite Palante Keite Boa mierda, tío Esto ya está ganado Minuto 83 Ya está ganado esto No me ha metido un gol En todo el partido Me lo va a meter ahora Tres, claro Llega, llega, llega Joder, los tengo reventados A los jugadores Pero bueno Si gano Tiene que reventarlos Que bien Que bien No, está reventado Busquets Ya se me lesiona Míralo Uy, sigo a pillarla ahí Venga Venga, quítese la coño Quiero un cuarto gol Zapata Zapatas Envía perfectamente No, tío No, tío Camuñas Joder Uy, mierda Que bien Que bien ha puesto la pelota El primer palo Buena defensa Pero un centro muy malo Venga, si ahora que me iba aquí Hijo de puta Y hasta aquí hemos llegado Los jugadores del Marça Se retiran satisfechos Tras el triunfo Acabó Partido ganado Segundo partido De la jornada La segunda jornada Ganado Bastante fácil Ya lo hay El penalti más sulto he tenido Bueno Vamos a ir a guardarlo A guardarlo aquí El partido Ay Mierda, aquí no Guardar Aquí Bien Espero Lo voy a dejar aquí Espero que os haya gustado El partido Vamos primeros Empatados con el Valencia Niesta Pichichi Junto con Fabregas también Espero que os haya gustado El capítulo Este partido De la segunda jornada Like a favoritos Al vídeo Suscribíos si queréis Y hasta la próxima Bye bye